Y también Pepe Garza fue una de las personalidades que vio el potencial de Tito Torbellino y así reaccionó en exclusiva a esta noticia que nos entristece a todos. Pepe Garza, conmocionado, lamenta el asesinato de Tito Torbellino y en exclusiva nos habla del vacío que deja en la industria musical. Lamentable, lamentable la muerte de Tito Torbellino, un cantante más de los que se nos van de esta forma tan violenta, alguien muy especial en nuestra vida también, tenaz, luchador, aferrado, soñador. Especial también fue la manera en la que se conocieron. Pepe recuerda cómo llegó a su vida Tomás Tobarrascón, mejor conocido como Tito Torbellino. Una de las personas que mucho ayudó a Tito fue Marisela Sánchez, la mamá de Adán, la viuda de Chalino. Tito se le acercó a Marisela para pedirle que la acercara conmigo y a mí Marisela me habló para recomendarme a Tito. Y me equivoco muchas veces, pero a veces acierto y en el caso de Tito fue un acierto abrirle la puerta y el público ya lo estaba esperando. Muy afectado y con las emociones a flor de piel, Pepe Garza se despidió, sorprendentemente con un mensaje para otros intérpretes del género. El artista percibe que hay peligro en el ambiente en el que se está desenvolviendo, debe alejarse de eso, porque nada es tan valioso como la vida. Yo no satanizo los corridos, es parte de una cultura. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.